¿Quién ha votado en contra esta misma tarde de esa ley de vivienda que va a permitir topar los alquileres? Partido Popular, Ciudadanos, Vox y PNV. Y sí, sí es lo que parece. Por supuesto que es lo que parece. El PNV no quiere topar los alquileres porque una vez más antepone los intereses de los grandes propietarios a los intereses de la gente. Y punto. Nosotros y nosotras estamos y estaremos en la construcción de la paz y de la convivencia. Porque este pueblo tiene todo el derecho del mundo a vivir en paz y en libertad. Hay que votar EH Bildu para abandar un mensaje muy claro al bloque reaccionario de Madrid. A esos que vuelven a amenazar con ilegalizaciones y con volver a poner a este país mirando al pasado. ¡Iros al carajo, fascistas de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!